Horacio es uno de los personajes menos queridos de Ana de Nadie. Este hombre traicionó a su familia, a la mujer que amaba, todo por la ambición y el dinero. Además de eso, hizo negocios turbios que ahora lo llevaron a ser investigado y descubrieron toda la verdad. Le rompió el corazón a una mujer increíble, a Ana. Además de eso, le hizo sentir menos mujer por su edad. Además de eso, también le rompió el corazón a sus hijos, dañando un hogar. Todo esto por meterse con una mujer mucho más joven. Este hombre irá de conquista en conquista tratando de encontrar una mujer joven, pero solo lo usarán. Al final quedará solo y además con muchos problemas legales. Quedará en quiebra y en la calle por todo el mal que ha hecho. Este será un final muy merecido para Horacio, que es uno de los villanos más odiados de Ana de Nadie. ¿A usted qué final le gustaría ver para Horacio en Ana de Nadie? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.